Antes del huracán Grace, había pasado por Veracruz el huracán neoliberal. Quienes nos antecedieron, no sólo nos endeudaron ante los bancos con 45 mil millones de pesos, también generaron otras deudas. Dicho endeudamiento superaba los 81 mil millones de pesos. Y lo peor de todo es que esta administración fue requerida para pagar los platos rotos. La clave para hacerlo era comportarse con honestidad. Hemos logrado disminuir dicho endeudamiento por más de 17 mil 273 millones de pesos. Fue necesario cumplir con la promesa de no más gobierno rico con un pueblo pobre. Que se tradujo en quitar los privilegios de la clase gobernante por un monto total de 5 mil 908 millones de pesos. De esa manera pudimos incrementar la inversión pública. En estos cuatro años hemos dedicado 24 mil 731 millones de pesos a este rubro. El buen comportamiento financiero del actual gobierno de Veracruz ha sido reconocido por todas las calificadoras externas, las cuales han subido sus apreciaciones, recuperando la confianza crediticia de nuestro gobierno. Es irrefutable que hemos avanzado. Sí, la verdad es que falta por hacer, pero también nos faltan dos años completitos de gobierno. Si no hubiera llegado la cuarta transformación, nunca se hubiera empezado la recuperación de Veracruz. Gracias. 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 Gracias.